Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento Las torres majestuosas se mecen al igual Y el silencio se rompe cuando las campanitas Campanitas poblanas empiezan a cantar También canta una campana y le canta al nuevo día Esa es doña María, la campana sin igual Es mi puebla, es mi puebla, es mi puebla colonial Que estaba muy dormidita y acaba de despertar Mañana encantadora, pintada por la aurora Que un tañer de campanas viniera a despertar Mientras los trovadores cantan las mañanitas Mañanitas poblanas que nunca he de olvidar Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar Dando así un marco divino a ese rincón colonial Es mi puebla, es mi puebla, es mi puebla colonial Que estaba muy dormidita y acaba de despertar Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento Las torres majestuosas se mecen al igual Y el silencio se rompe cuando las campanitas Campanitas poblanas empiezan a cantar También canta una campana y le canta al nuevo día Esa es doña María, esa es doña María La campana sin igual Es mi puebla, es mi puebla, es mi puebla Es mi puebla colonial Que estaba muy dormidita y acaba de despertar Mañana encantadora pintada por la aurora Que un tañir de campanas viniera a despertar Mientras los trovadores cantan las mañanitas Mañanitas poblanas que nunca he de olvidar Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar Dando así un marco divino a ese rincón colonial Es mi puebla, es mi puebla, es mi puebla, es mi puebla colonial Que estaba muy dormidita y acaba de despertar Te plaza Te plaza Te plaza Te plaza Te plaza Esta es la historia de mi tierra linda De mi tepeyacal del corazón Y este es su himno que nace desde lo más profundo de nuestro ser Porque así es mi tierra Alegre, calurosa Bendito Dios que me dio por madre esta tierra que me vio nacer Porque así es mi tierra linda Y así, así es mi tepeyacal Mi tepeyacal Mi tepeyacal Mi tepeyacal Que llamaste a un gran pueblo de hábito Mi tepeyacal Mi tepeyacal Mi tepeyacal Hay movimientos que hablan de la conquista española, un gobierno franciscano de construcción bolonial, pero es un plazo encabado de un monstruo colosal. La Casa, la Casa de los Virreyes, también la de Don Hernán, un ento encabado de construcción especial, desde el rollo de Pepeata, un orgullo nacional, y sin tierna escalinata que se ve con la espiral, la desangustre y de llena, la desgosta y señorial. Señores, este... Este es mi Pepeata, este es mi Pepeata, este es mi Pepeata, este es mi Pepeata, Colombia, este es mi Pepeata, este es mi Pepeata, un orgullo nacional. Enclavadas en sus senos infinidad de canteras, unimosos colores que rargo vir y robar, por la gracia del cielo, al amor se lo donaron. Y ahora viene, por gracia, un diadis tradicional, que viene, sabe, que celebra una fiesta comercial, desde antes de la conquista hasta la fecha, Juan. Señores, este es mi Pepeata. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes, nosotros, con el gusto de siempre, en su programa Reflexiones, Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Son exactamente las nueve con cuarenta minutos, hora del centro de México, y saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta hermosísima, la segura de la frontera Tepeaca, y desde luego a todos los que nos escuchan en nuestros municipios vecinos, en nuestros pueblos. Ya saludamos desde luego en un rato a uno por uno, como siempre lo hacemos, y desde luego también a todos los que nos escuchan a través de la internet de Tepeaca para el mundo, a través de RadioTpeaca.com. Soy Francisco Jiménez Villa, cronista de esta intemporal ciudad de Tepeaca, y oiga, qué temperatura, hoy amanecimos con cielo nublado, y así prácticamente va a estar todo el día, apenas 15 grados centígrados, la sensación térmica en el altiplano poblano clascalteca, y bueno, pues es día de cuidados, porque tenemos que cuidarnos. Primero, ya sabe usted que si va a salir de casa a su trabajo, a donde usted vaya, hay que ir con el cubrebocas. El cubrebocas es obligatorio, y si lo utilizamos todos, la pandemia va a pasar ya finalmente al 100%, pero necesitamos ayudarnos, y cómo nos ayudamos los unos a los otros, utilizando el cubrebocas. Así es que, por favor, piense en usted, piense en su familia, y piense en todos nosotros, si es que sale y no lleva el cubrebocas. Bueno, pues, saludo también con afecto a todos los que nos escuchan en la aplicación de Radio Tepeaca, que usted baja gratuita y rápidamente de la tienda virtual de Google, en Play Store. Usted toma su teléfono, le da en Play Store Radio Tepeaca, y en 10 segundos está la aplicación en su móvil, en su tableta, y lo comunicamos de Tepeaca para el Mundo. Desde luego, afectuosos saludos a los que nos escuchan a través de la 89.9 DFM. Ahora debe haber muchos, porque mire, hay intenso tráfico en la autopista Puebla-Orizaba, por un accidente muy cerca de la zona de Acatzingo. Entonces, hay mucho, mucho tráfico varado, parado. Seguramente, bueno, pues, estarán escuchando el radio y nos estarán escuchando ya. Ya Capufe está anunciando y la Policía Federal, la Policía Nacional de Caminos, ya están anunciando, bueno, el que se está agilizando ya el paso. Pero, bueno, pues, fue un accidente, ya sabe, de consecuencias siempre lamentables. Un accidente siempre será lamentable. Y entonces, pues, mucho, mucho tráfico en la autopista Córdoba-Puebla, Orizaba-Puebla, es decir, de allá hacia acá, de oriente a poniente. Bueno, entonces, les decía, saludo con muchísimo afecto a todos nuestros amigos que nos escuchan en los municipios de Santo Tomás, Goyotlipan, en San Francisco, Mixtla, en Clanepantla, desde luego en Coapiascla, en los Reyes de Juárez. Saludos, saludos afectuosos. Y a los que nos escuchan, oiga usted, a los que nos escuchan aquí en San Pablo, Actipan, desde luego a nuestros amigos de San Nicolás, Soyapetlayoca, a nuestros queridos amigos de San Hipólito, Xochiltenango, a los de Santa María, Oxtotipan, y también, también con afecto a nuestros amigos de Candelaria, que es la parte sur de la cabecera municipal, de la cabecera municipal de Tepeaca. Así es que, con mucho afecto a todos ellos, saludos, saludos, y desde luego, desde luego también a quienes están ya en sus oficinas, algunos ya dando clases, ¿verdad?, que obviamente no nos están escuchando, pero sus vecinos, etcétera, etcétera, los amigos, les dirán que les mandamos saludos a todos los maestros, y a todos los, a todos los maestros, y desde luego a todos los alumnos, un afectuoso saludo en su segundo día de clases. Bueno, pues usted está escuchando reflexiones desde Tepeaca, La Voz de la Región, a través del 89.9 de FM, a través de la aplicación de Radio Tepeaca, y desde luego a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, y de YouTube. Saludos a todos ustedes con mucho afecto, y desde luego, bueno, pues vamos entrando al aro, dicen algunos, vamos entrando en tema, porque, pues vea que ahora tenemos mucho por platicarles, muchas noticias de ayer y de hoy, obviamente, y bueno, pues, no podemos dejar, desde luego, de felicitar a quienes hoy, pues están de manteles largos, siempre decimos, ¿verdad?, a los que están de manteles largos, porque todos los días lo hemos hecho desde que inició el proyecto de Radio Tepeaca. Y mire usted que nos llaman, nos dicen, nos comentan, que qué bueno que lo hacemos, porque de una o de otra forma, pues ahí justamente está el motivo por el cual muchos de ustedes inmediato, inmediato, alzan el teléfono, marcan, mandan un mensaje, a quienes, pues desde luego, están cumpliendo años o es su onomástico. Entonces, les decía que hoy no puede ser excepción, como todos los días del año, ¿verdad?, después de que les compartimos la conferencia matutina, mañanera, del presidente Andrés Manuel López Obrador en nuestra cuenta de Facebook, siempre, siempre, pues van la información general en donde le decimos cómo está el clima, en donde le decimos exactamente el santoral. Y bueno, pues hoy festejamos justamente a Luis Rey. ¿Cuántos Luis Rey conoce usted? ¿Verdad? Porque muchos conocemos a Luis, ¿verdad? Pero a Luis Rey, pues pocos. Entonces, hoy es cumpleaños, hoy es su onomástico de Luis Rey, de Ginés o Ginés, porque en algunos lugares lo escriben con acento. Entonces, dicen Ginés como si fuera apellido, Ginés también como si fuera apellido, pero hoy es santo de Ginés. Y desde luego, de Miguel, de Miguel Castro. Así es que, muchas felicidades a quienes hoy llevan este nombre y a quienes, desde luego, pues festejan, festejan algo. en especial. Muchas, muchas felicidades. Bueno, pues, un saludo desde Tepeaca, desde Tepeaca, Puebla, México. ¿Por qué siempre decimos y también nos lo preguntan? ¿Por qué desde Tepeaca, Puebla, México? Porque nosotros no hacemos radio local. Nosotros hacemos radio de Tepeaca para el mundo a través de nuestra aplicación que fue el motivo primigenio del proyecto de Radio Tepeaca. Entonces, a través de la aplicación nos escuchan en todo el mundo y, desde luego, a través de Facebook y por ello es que saludamos a todos nuestros amigos poblanos, tepeaquenses de nuestra región que viven allá en la Unión Americana y que me da mucho gusto que siempre nos siguen. Así es que por eso es que decimos siempre Tepeaca, Puebla, México. Porque en Sudamérica un saludo a los costarricenses, a los tepeaquenses que viven en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador y que nos mandan saludos y que nos dicen allá los escuchamos a través de la aplicación de Radio Tepeaca. Por eso es que nosotros les enviamos afectuosos saludos. Pero también a quienes nos escuchan a penitas allende las fronteras de los 2 mil watts de potencia que tenemos, es decir, de Amozoc a Tlacotepec, de Nopalucan a Tepeji de Rodríguez. Pero más allá no, pues, nos escuchan obviamente a través de la aplicación. Así es que a todos nuestros amigos de los vecinos estados del Estado de México, de la Ciudad de México, paisanos que viven allá y que tanto nos siguen, de verdad, nos siguen mucho. Un saludo afectuoso a los poblanos, a los tepeaquenses que viven en el Estado de Hidalgo, en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca. Si nosotros estamos en todos lados, la verdad, el espíritu de comercio, ese espíritu poxtecatl que nos ha heredado nuestros abuelos, siempre está presente y más ahora cuando se acerca la conmemoración de los 500 años de la Villa Segura de la Frontera. Es decir, fueron rectificando en el camino las autoridades sus errores y cercano al evento principal, bueno, pues han, con sus limitantes, pero han ido enmendando esos errores, ¿verdad? Así es que, bueno, pues, mire que a veces las cosas suceden para bien o para mal. en este caso el hecho de que pues haya esta pandemia y que todavía estemos sufriéndola, ¿verdad? Batallando, pues hizo que lamentablemente para algunos no haya un festejo como pensamos iba a ser y resultó al final de cuentas fiesta cacahuatera, pero bueno, pues la verdad hay un poco de complacencia de todos incluida la mía al respecto de que no se puede hacer más, no se puede hacer más por la cuestión pandemia, por la cuestión pandemia. De por sí estaban las cosas un poco limitadas y entonces este pues se complicaban la se complicaban las cosas. Así es que, bueno, dicho lo anterior, ¿qué les parece si vamos a las noticias noticias de ayer y vamos comentándolo? Mire, un 24, 25 de agosto, ¿dónde ando yo, verdad? 25 de agosto estoy viendo un número 4 aquí, muy cerca de mí y me dio por decir que era, me entró la duda, fíjese, ya ve como todos en algún momento tenemos dudas de los números y entonces este 25 de agosto y hay fiesta en Tecali, ¿verdad? En Tecali de Herrera. Es importante esta fecha porque se celebra, si mal no estoy, pues la batalla esa en la que don Ambrosio Herrera y Mota, entre otros apellidos, pues defendieron la plaza de Tecali en plena en plena erupción este centralistas contra federalistas, ¿verdad? cuaristas contra todos los que se oponían, es decir, una época convulsa del siglo 19, pero que es importante desde luego en la defensa de los intereses de los pueblos y en este caso, y en este caso la de Tecali. Bueno, un saludo a nuestros amigos de Tecali de Herrera. En 1810 llega al puerto de Veracruz el 59º Virrey de la Nueva España, o sea, el 59º, Francisco Javier Venegas, un hombre muy letrado, dedicado circunstancialmente a la milicia debido a la invasión francesa a España que depuso al rey Fernando VII. Fue enviado como virrey por nombramiento de la regencia. A él le tocó enfrentar la lucha libertaria de don Miguel Hidalgo. El virrey Venegas fue duro, duro, y en el caso de Tepeacap, más bien de esta zona, pues tenía al intendente de Flon, un hombre también culto, gente avanzada, pero que obviamente eran españoles y que tenían otros intereses. Entonces, bueno, junto con el general Evia, traían asolada la región de Tepeaca en estos años convulsos de la independencia, de la independencia de México y el virrey Francisco Javier Venegas. Hay por ahí un documento en el que habla extenso de las acciones de Tepeaca y de lo que aquí sucedió en 1821. Entonces, hay que leer la historia y hay que leer la vida de Francisco Javier Venegas, 59º rey, 59º virrey de la Nueva España. Bueno, pues en un 25 de agosto como hoy, pero de 1829, Joel R. Poincet, embajador norteamericano en México por encargo de su país, ofrece al gobierno mexicano la cantidad de 5 millones de pesos por el territorio de Texas. Ofrecimiento desde luego que fue rechazado. Pero fíjese que Joel Poincet pasa a la historia de nuestro país, y a la historia de la botánica, porque a él se debe la flor de Nochebuena. Por eso, en Estados Unidos, a la flor de Nochebuena, que usted sabe que nosotros le decimos Nochebuena a esta flor hermosísima que durante los últimos meses del año se cultiva y va de México al mundo. En donde usted la ve en el mundo, todos saben que es mexicana. Y efectivamente es mexicana, pero en muchos países del mundo le llaman Poincet, porque este embajador norteamericano fue el primero que la llevó a los Estados Unidos y de ahí a otras partes del mundo. Así es que pues hoy lo recordamos sin querer. Miren nada más. El 25 de agosto de 1843 el Congreso de la Unión declara benemérito de la patria a don Guadalupe Victoria, el héroe de la independencia, primer presidente del México independiente que había muerto recientemente en el famoso Castillo de Perote, Veracruz, el fuerte de Perote. Ahorita ese fuerte debe estar entre los 4 y los 5 grados porque ahí hace mucho frío y cuando aquí la temperatura en el altiplano está a pelitas arriba de los 15 grados en la zona de Perote está abajo de 5. Es un lugar muy frío, muy frío pero con mucha historia. Ahí se crea realmente el ejército mexicano. El primer colegio militar estuvo en el Castillo de Perote. Así es que cuando usted vaya a Perote a comer unas sabrosas tortas de pierna ahumada de jamón serrano no deje de visitar el Castillo de Perote. Va usted a visitar de verdad historia, historia. y bueno en 1849 nace en Saltillo Coahuila Manuel Acuña este destacado periodista estudiante de medicina y oiga pues podríamos decir pudiéramos decir pues poeta verdad malogrado ¿por qué? porque junto con Manuel M. Flores nuestro paisano este excelente poeta nacido en San Andrés Chalchicomula verdad pues se peleaban se peleaban esa es la verdad junto con otros eh junto con otros nada más y nada menos que a Rosario a Rosario de la Peña que debió haber estado muy buenérrima y muy guapa porque pues oiga cómo se peleaban los poetas este saltillense dramaturgo considerado uno de los más destacados y característicos representantes del romanticismo mexicano su inflamado carácter romántico el irismo con el que se fue apoderando poco a poco de sus anhelos literarios y su naturaleza enfermiza conformaron paulatinamente unos poemas en los que se advierten los destellos de su pasión características oiga de las mentes turbulentas de sus amores y los desamores que irían pues acentuando verdad para conducirlos prácticamente a la a la pues que podemos decir a la locura y al y lamentablemente al pues al suicidio lamentablemente al suicidio del de don Manuel Acuña que hoy que hoy pues recordamos verdad pero que hizo muchos muchos este muchos poemas la verdad muchos poemas y muy bonitos que estoy tratando aquí mientras platico con ustedes de recordar desde luego eh historia del pensamiento cuando a su nido vuela el ave pasajera a quien amparo visteis abrigo y amistad es justo que os dirija su cantiga postrera antes que triste dejarte vuestra natal ciudad al pájaro viajero que abandonó su nido le diste un abrigo calmando su inquietud ay tantos beneficios jamás dará el olvido durable cual mi vida será mi gratitud en prueba de ello os dejo lo que dejaron puedo mis versos siempre tristes pero los dejo así porque pienso a veces que entre sus letras quedo porque al leerlos creo que os te vas a acordar de mí y mire de ahí de ahí viene justamente el por qué a vecinos como los de Atoyatempa les decimos y ellos mismos se califican así ¿verdad? huilotes y a veces piensa uno que los ofende ¿no? porque el huilote es un pequeño pájaro que vive ¿verdad? es parte es parte de la fauna del tenso de la reserva ecológica del cerro tenso aquí en la parte sur de donde transmitimos en Tepeaca muy cerca relativamente a 30 kilómetros quizá menos este el tenso y ahí en sus faldas se crea este pequeño animalito mi baracho que tiene como característica el que siempre regresa al nido como aquí lo refleja don Manuel Acuña poeta saltillense en sus poemas de ahí el nombre y el apodo de huilote pájaro que regresa siempre al nido ¡ah! qué bonito es hablar de nuestros pueblos qué bonito es hablar de nuestra gente y qué bonito y qué agradecidos somos en Radio Tepeaca porque usted nos está escuchando vamos a ir a una pausa a unos infomerciales y volvemos en unos minutos aquí a reflexiones desde Tepeaca la voz de la región punto com ¿tienes problemas con adicciones? Biocon el proceso sin internamientos Biocon cerca de ti 2-22-112-89-10 en Facebook Biocon sucursal Puebla 2-22-112-89-10 llama y pide informes previa cita radiotepeaca.com La mejor atención en el cuidado de tus dientes cirujano dentista Francisco David Armando Baez dirección 27 Norte 5035 A10 Colonia Clotilde Torres Puebla Puebla Avenida Eduardo Cuemerlo número 813 Colonia San Baltasar Campeche Puebla Puebla Citas al teléfono 22-23-22-1854 Radio Tepeaca punto com Centro Auditivo Tepeaca Siente oídos tapados Siente zumbidos Escucha pero no entiende las palabras Centro Auditivo Tepeaca tu mejor opción Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas Reparación Mantenimiento Moldes pilas y lavado de oídos ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo Atendemos a personas con padecimiento de microtía que es la malformación de las orejas Realizamos audiometrías y timpanometrías Citas al 22-31-26-89-02 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho número 200 Centro Clínica Polimédica de Tepeaca Radio Tepeaca punto com Descubre los híbridos de Pioneer la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo con excelente vigor en emergencia sanidad de tallos y raíces granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas de venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta ubicados en carretera federal Puebla Tehuacán kilómetro 52 central de abastos de Huescolotla y dentro de la central en la calle Murete G2 entrada 7 Agroquímicos La Huerta alimenta su confianza radiotpeaca.com Ahí estamos radiotpeaca.com T-P-A-K T-P-A-K Esta es la historia de mi tierra linda de mi tepeyacal del corazón y este es su himno que nace desde lo más profundo de nuestro ser porque así es mi tierra alegre calurosa bendito Dios que me dio por madre esta tierra que me vio nacer porque así es mi tierra linda y así así es mi tepeyacal te llamaste un gran pueblo te habitó España te conquistó y hasta el nombre te cambiaron segura de la frontera con una gran lotería amor hay momentos que hablan de la conquista española un momento franciscano de construcción colonial que resulta encabado de un monstruo colosal la casa la casa la casa de los virreyes también la de don Hernán un ento cavado de construcción especial es el rollo de feteanta un orgullo nacional diseña tu espacio diseña tu hogar en Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras tocadores roperos colchones bases comedores vitrinas y mucho más déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente número 117 en frente del Colegio Esparza pregunta por las promociones del mes abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde en Avenida Miguel Negrete enclavadas en sus celos infinidad de canteras unimosos colores que el arco viril no van por la gracia del cielo al amor se lo donaron y ahora viene por la gracia un diagis tradicional que viene a saber que celebra una fiesta comercial desde antes de la conquista hasta la fecha barco señores este este es mi tepe acá este es mi tepe acá este es mi tepe acá colonial este es mi tepe acá este es mi tepe acá un orgullo nacional el día de hoy mis queridos tepeacos les presentamos una recopilación de los mejores músicos que nos hemos encontrado l airlines gol Еще Que el cielo es contigo, marcado está, que el cielo es tu camino, ¿a dónde vas? Que no hay un par de la tierra, donde ocultar todo este amor que nos quema. El faro de luz de la libertad se apagó en el momento en que te conocí. Elegí ser esclavo de tu corazón, tú también elegiste la bien de mi amor. La vida nos puso en aquel lugar del que nunca jamás habremos de escapar. Amar es la ley que siempre ha de apagar como el faro de luz de la libertad. Sé tu paso, sé tu suspiro, la huella que dejes por tu ser. Si quieres, encerré tu penuma, pero siempre serás mi amor de cada instante iluminará todo mi ser. El faro de luz de la libertad se apagó en el momento en que te conocí. Elegí ser esclavo de tu corazón, tú también elegiste la bien de mi amor. La vida nos puso en aquel lugar del que nunca jamás habremos de escapar. Amar es la ley que siempre ha de apagar. Amar es la ley que siempre ha de apagar. La Vida La Vida